¡Siguiente bomba, por favor! Hoy es curioso porque los compañeros de Chicken Run han venido las dos hermanas con los dos cuñaos. Con todo lo que implica el concepto cuñao. Todos lo sabemos, porque todos hemos tenido o tenemos, y todos hemos sido o somos. No sé cómo ha sido vuestra relación con los cuñaos, Katy. Es que ha habido de todo en casa. Siendo cuatro, pues ha pasado de todo. ¿De todo? Como curiosidad, algo gracioso que nos hizo gracia a los tres, y a eso hablaremos de mi otro hermano y de la cuñada, la cuñada que no es de ninguno de nosotros. ¿Otro hermano? Sí, que se llama Toni. ¡Sustimado! Es que sí, lo hemos contado muchas veces. O sea, hay un cuarto web que no está aquí, y Chisco, entonces... Esto es el amigo. Sí, sí, el amigo. Vale, vale, pero el cuarto... Que mucha gente se creía que era cuñado de ellos. No sé... Pero no sabíamos con quién nos emparejaban. Vale, entonces tenéis un... No sabíamos. Ahí, existe un cuarto web, un cuarto hermano. O sea, que repartís entre cinco. Le llaman el hermano de los web. Bueno... Algo caerá, algo caerá, sí. Algo caerá, sí. Chisco, ¿tú estás de acuerdo con eso de repartir entre cinco? Bueno, cada uno. Bueno, por favor, la misma práctica. Yo solo tengo una hermana, entonces repartiría el cincuenta por ciento. Ah, bueno. Pero no me has dejado que te cuente lo de los demás. Ah, perdón, es verdad, sí, sí. Me voy a dar una hecha con esto. No, pero es una tontería. Pero la época que empezó Antonio Banderas con Melanie Griffith, mi hermano que se llama Toni, empezó con una chica francesa que se llamaba Melanie. Y en casa eran Antonio y Melanie. Y fue muy gracioso. Con la época... ¿Y cómo les va Antonio y Melanie? Segunda bomba, 400 euros, vamos a agregar las orciedas. Pobre Antonio. Dame la niña, me da igual. Cable azul. Saturno. Cable amarillo. Venus, cable rojo. La Tierra, cable verde. Mercurio. Es el planeta más pequeño del Sistema Solar. Tiempo. ¿Saltando? No, podemos quitar el azul. Continúa. Vale. ¿La chica? No. Rojo. Continúa. Vale. Y Venus, creo que sí. Que tienen exactamente el mismo tamaño que la Tierra. Creo que ellos llaman los planetas que llegamos a la Tierra. Creo que ellos llaman los planetas que llegamos a la Tierra. No sé de ello. Sí. Pues quitamos menos. Sí, la movilidad. Vamos a la de ellos. Bomba Neutralidad. Mercurio es una tercera parte de la Tierra. Antes no era Plutón, pero a Plutón la han echado. Sí. Porque han perdido la versión de origen del planeta. O sea, la han echado. Los planetas. Estuvo buena temporada, pero sé que no guajó. Y lo han echado. Ya la de Mercurio más pequeñito. Siguiente golpa, caballeros. Muy bien. Vamos a ver los marcadores. Porque estamos en una situación de empate momentáneo. 600 euros, Chicken Run. Les ha estallado la tercera. Hubo 600 euros. Y ahora jugáis la tercera. Vale. Eh... Xavi y Yoneus. ¿Los cuñados que ha traído Katia a casa? ¿Qué? ¿Cuántos cuñados que ha traído Katia a casa? ¿Cuántos cuñados? ¿Cuántos cuñados que ha traído Katia a casa? Lo peor. De momento, pues... Lo peor. Obviamente, no. Eran de Madrid. Eran de Madrid. Esto ya. Y esto ya habéis mal en casa. Esto ya era mal. Pero porque veían el fútbol con vosotros, eh. A veces venían a casa. A veces sí. A veces venían a casa. Pero muy pocas veces. Pero papá no los dejaba estar. Bueno, lo bueno fue que... El primero pilló la época del Tim Tim. Así que ahí vivimos bien. Sí, además me lo trajo a Barcelona a ver el Barça-Madrid, que fue el 5-0 que le metimos. Y iba con mi fútbol del Barça y ahí con una negra que yo tenía que le dejé. Lo tomo, Pati. ¿Y lo dejaste ahí luego? Pues tuvimos, no. Estuvimos bastante, eh. O sea, le llevas a un madridista, a ver un 5-0, al Madrid, al Caldo... Y era lo de Belle. Y seguía contigo. O sea, este tío estaba muy pillado por ti. Te quería mucho. Qué bonito, ¿no? Sí, bueno. Bueno, a mí no os gusta. No, pero también hay otra curiosidad. Hubo una época que, bueno, a casa de mis padres, todos y los amigos, le llamaban la casa cuartel. Sí. Es que Cat y yo salíamos con dos amigos guardias civiles. Las dos guardias civiles. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Mira, y Chay iba haciendo... A ver... Qué bien, ¿no? O sea, en las rotondas que iba súper tranquilo. Eh... ¿Todo que no? No te lo vayas. Chay. 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 Soy Chay. 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 No te lo observaba bien. Tengo buen día. Muy bien. Tercera bomba. 600€. Opciones. Cable azul, globo, cable amarillo, cobre, cable rojo, aluminio, cable verde, níquel, cable naranja, hierro. La estatua de la libertad de Nueva York está recubierta de tiempo. A ver, aluminio, confesante. Con ahí, con el bolito de serio, no tiene problema. No, por la no. Quitamos a Madrid. ¡Ah! 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 ¡Ah!